Hola, mi nombre es Salomé, ya me vacuné. Hoy hemos estado realizando la tercera jornada de vacunación a nivel nacional y el materno hace parte de esta. Y también hacemos parte de la actividad que realiza la alcaldía de Soledad en cabeza de su alcaldesa, la doctora Elcira, que se llama Pisando Firme. Hacemos parte también de este ejercicio el día de hoy y ha sido un balance muy, muy positivo. Hoy, gracias a Dios, ya hemos culminado gran parte del lote de vacunas que teníamos dispuesto para vacunar en el municipio de Soledad. Eso genera un impacto positivo para la salud pública del municipio y eso indica que los soledeños se están vacunando. Están haciendo participación positiva en estos ejercicios que realizamos acá en nuestro municipio. Pisando Firme lo vamos a llevar a todos los barrios de Soledad, de nuestra amada Soledad, para descentralizar esta administración, para que la gente no tenga que desplazarse a la alcaldía, sino la alcaldía a los barrios. Si hoy tenemos un día muy espléndido, muy feliz, porque más de 3.000 personas han buscado y han encontrado la solución de forma inmediata. La jornada que hicieron aquí en el barrio Don Bosco me pareció excelente, pues buena orientación, un momento de esparcimiento para los niños, buena atención odontológica en salud, psico-integral, muy buena, muy buena, muy buena. Me pareció muy bueno el puesto de vacunación, fue muy rapidito, la niña se portó bien, no lloró y todo está bien organizadito. Gracias a la alcaldía por su apoyo en nuestro barrio.